Mi nombre es José Pablo García, soy dibujante de cómics y he tenido la bonita oportunidad de viajar de la mano de acción contra el hambre al territorio palestino ocupado para contar de primera mano la labor humanitaria que están realizando sobre medios de vida, seguridad alimentaria, integración de la mujer y la falta de agua que hay en aquella zona. Yo a través de los medios de comunicación si tenía una visión pero muy global del tema, sabía sobre la obsesión que hay por la seguridad allí, pero la viví de primera mano atravesando los checkpoints y es bastante irritante pensar que la humillación de vivir eso día a día cuando nosotros lo experimentamos solo, estuvimos allí una semana solo, pero claro vivir eso día a día resulta bastante humillante. Tuvimos la oportunidad gracias a acción contra el hambre de acceder a los proyectos humanitarios que están llevando a cabo, el trabajo que están realizando para las comunidades beduinas e intentamos recoger en este libro todos los testimonios de la gente que conocimos durante el viaje e intentado también poner en contexto histórico toda esta situación para complementar tanto mi experiencia personal con con lo documental. La primera impresión de al llegar a Gaza era bastante desoladora porque lo primero que se ve son los barrios que han sido que han sufrido las consecuencias de la guerra que existió hace dos años y ver esa fachada enorme con todavía con la metralla. El edificio pues resulta bastante impactante. A nivel emocional creo que lo que más me impactó fue las visitas que hicimos a gente a familias que habían perdido sus casas en la guerra de 2014 y que actualmente viven en descampado. En concreto hubo una familia así que si una madre que nos contó que su marido estaba que vivían actualmente de la de la calidad y su marido estaba recogiendo las obras que habían quedado en el mercado y que por eso no estaba no estaba con ellos ese día esta es la portada de vidas ocupadas que es el libro el resultado de esta bonita experiencia de este viaje cuesta solo 16 euros tiene 88 páginas está en bitono color muy bonito así anaranjado así que desde aquí os animo a que le echéis un vistazo y si podéis comprarlo pues os alegraréis porque os servirá para conocer un poco la historia de Palestina y la situación que se está viviendo allí